Desde que nos comprometimos, el uso de las prácticas basadas en evidencias nos ha ayudado a organizar nuestros procesos. Pero las prácticas nos dieron una pauta que la podríamos resumir en medidas ya establecidas, enfocadas de manera muy objetiva, que eran más fáciles de entender y aplicar. Y finalmente nuestros procesos fueron modificados. Y lo interesante, dado que estas prácticas son ya materiales con evidencia que muestran un funcionamiento y un impacto, vimos el impacto que lograba en el cambio que realizábamos en nuestros procesos. Gracias a la herramienta pudimos evaluar, estructurar de mejor manera cuáles son nuestros pasos y acciones y el equipo pudo comprender que existían otras medidas que tomar, darle un mejor orden y mostrar los pasos de una manera estructurada. Lo interesante es que la cultura que la hemos medido a través de la herramienta de la HRQ nos mostraba ciertas deficiencias en la parte de trabajo en equipo, en la parte de la mejora continua, en la parte de reporte. En conclusión, nuestro valor de cultura ha mejorado en los últimos años. Las herramientas nos ayudan mucho, nos guían, hacen un trabajo de manera más práctico y rápido para la búsqueda del cambio con los equipos. Y también algo muy interesante es que esta evidencia se basa en prácticas que otros hospitales realizan. Entonces el personal se siente en confianza de que esto se ejecuta y funciona en otros lugares antes de iniciar el proceso con nosotros.